Hola a todos de nuevo con ustedes aquí en esta entrega de TVNCTV les recuerdo que estamos en la plataforma de youtube de TVNCTV y también estamos en la plataforma de martillo y clavo.com donde pueden recoger estas y otras informaciones que hemos habilitado para que ustedes estén al día de lo que pasa en América y el mundo también recordarles darle a la campanita suscribirse y compartir la misión que hemos preparado para ustedes hoy la linda corrupción dominicana cada vez que se aborda la corrupción pública se piensa en funcionarios como si las obras y servicios que se le prestan al estado fueran ejecutados sólo por burócratas no las tramas de las grandes defraudaciones están atadas a los sistemas de contrataciones públicas y quienes licitan son mayoritariamente empresarios los funcionarios operan otros esquemas de manera que en el relato de la corrupción hay corruptos y corruptores que ha pasado en los últimos 30 años los funcionarios no se han conformado con una simple prestación intermediaria han ido por más y lo han logrado a través de la tercerización así eliminan al empresario del negocio y contratan con ellos mismos usando a terceros aparentes prestanombres y estructuras corporativas de dilución las compensaciones de este modelo sin embargo no son las más jugosas porque sólo cubre el mercado de los bienes y servicios no así el de las obras públicas ese que compromete los grandes presupuestos de inversión en el mercado de inversión social cualquiera por decirlo puede especular como agente en el tráfico de bienes o en la prestación de servicios no especializados pero no todo el mundo puede construir grandes obras públicas cuya ejecución supone una organización empresarial preestablecida aquí entran los empresarios la situación sin embargo no sería tan tan sensible y tan sensible si hubiera un mercado de amplia oferta y participación donde se pudiera competir en precios y calidad pero no la realidad es que nuestra economía caóticamente salvaje es una de las más concentradas y opacas de la región dominada por oligopolios inamovibles que detentan las grandes oportunidades incluyendo las estatales siempre he dicho que en el análisis de la corrupción prevalece un sesgo cultural irredimible que excluye de la ecuación factores tan básicos como la estructura del mercado y el sistema de contrataciones los funcionarios son apenas la contraparte de otro sector siempre es culpado el empresario que participa en el mismo esquema de contratación el político con todos sus servicios tras toques y tamices la diferencia entre uno y otro es que el funcionario goza de la oportunidad transitoria que le da el puesto no tiene medios de comunicación ni aval social ni goza de la presunción de riqueza al amparo de la cual puede excusar cualquier sospecha el empresario en cambio controla estructuras económicas permanentes danza en todos los gobiernos induce y manipula la opinión pública está socialmente acreditado y según nuestro código de impunidad no se corrompe porque ya no necesita dinero esa es una valoración patéticamente ingenua de la realidad que domina la pobre cultura en contra de la corrupción pública en la república dominicana Odebrecht no vino a enseñarnos aprendió rápidamente los mecanismos locales y fueron tan fáciles y compensatorios que optó por trasladar al país su centro de sobornos internacionales un paraíso de negocios encontró los canales los agentes los recursos y las plataformas políticas montadas para lograrlo todo amparado en el poder que le daba el poder dominicano una verdadera lucha en contra de la corrupción tiene que ensanchar su acción y alcanzar a los intereses colaterales eso es que no se muestran pero participan derivando más dividendos que los de los propios políticos los que usan la marca social la tradición de un hombre la fuerza del mercado o la coacción de un monopolio para escudar fraudes e imposiciones el descrédito de cualquier avanzada en contra de la corrupción empieza cuando discrimina su accionar según rangos y nombres y en ese reparto los empresarios dominicanos no son suizos gracias gracias por acompañarnos no se olviden de darle a la campanita de darle a seguir y de compartir la emisión de hoy será pues hasta nuestra próxima entrega amigos aquí en tv en ctv síganos también en facebook en twitter en instagram y naturalmente en martillo y clavo punto com gracias hasta entonces no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más cada sábado a las 7 de la noche tv en ctv martillo y clavo punto com presentan en vivo de frente a la opinión pública un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en américa y el mundo son 60 minutos con bolívar balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de new york comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser nuestro evento ¡No! no 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 Gracias por ver el video.